El título del tablero, programación motor 22BJ, programación motor, ¿cuál va a ser mi código base para este señor? Mi código base para esto va a ser el código para manejar un sol motor, A off, está programado A, B, A, B, acá está, acá está, y acá está B y acá está B, entonces voy a tomar este código base para este, entonces tengo mi código base, control C, lo voy a llevar a este proyecto, junio 11, versión 1.0, desarrollo de software, cambio de sentido de giro de un motor DC, esto va a ser motor paso a paso, si no va a ser cambio de sentido, sino esto va a ser movimiento, web drive, con esta secuencia, las características de este motor, ¿qué es un? Este, con este motor, entonces, movimiento paso a paso, ¿qué tipo de motor es el que se maneja? Motor 28BJ48 Steeper Motor, línea 1, in 1, in 2, in 3, in 4, entonces voy a utilizar 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6, ahora los tiempos de parada y prendido, ojo con esta vaina, nota ese bien que es de la frecuencia máxima que este motor soporta, entonces la frecuencia máxima que me da son 100 Hz, periodo, es igual a 1 sobre la frecuencia, si yo no estoy mal son 10 milisegundos, entonces una calculadora, 1 dividido entre 100, me da 0, 0, 10 milisegundos, o sea, la frecuencia máxima es de 100 Hz, el tiempo es al inverso, entonces de ahí para abajo, tiempos menores, periodos menores, no los puede trabajar el motor y las velocidades que ustedes prendan y apaguen, una secuencia a otra, no les va a dar, no les va a dar, entonces esas secuencias van a tener, esto que diría, yo diría que su periodo que va a trabajar de prender y apagar, debe ser menor a esto que estamos indicando acá, que son 10 milisegundos, siempre 10 es el tope mínimo para el que ustedes pueden trabajar las velocidades de prendido y apagada, si lo trabajan a 9 milisegundos, no les coge el motor la secuencia de pasos, 9 milisegundos no les va a coger la secuencia de milipasos, porque la frecuencia dice que máxima soporta es 100 Hz, esto pueden trabajarlo a 15 milisegundos, en IN1, IN2, IN3 e IN4 van a estar, así como lo habíamos planteado desde un inicio en nuestro, en nuestro, Arduino, 9, 8, 7 y 6, 9, 8, 7 y 6, vamos a trabajar todo esto con 9, 8, 7, 7, está bien, dejémoslos a 15 milisegundos, 15 milisegundos y 15 milisegundos, para controlar cuando prenda y apaga el motor completo, no como en el programa de origen, que eran dos motores que se podían, porque eran motores de ese acá, acá es un motor paso completo, el motor digamos que es el motor 28BYJ48, SPIN del controlador 28BYJ48, azul va a ser 9, 8 va a ser rosado, 7 va a ser amarillo y 6 va a ser naranja, bien, todos están de salidas, y en el BOILOVE, ¿qué vamos a empezar a trabajar? la secuencia, pues que secuencia se quería trabajar de acuerdo a este tablero, yo creo que esto es mejor como que lo trabajemos aquí en partida de la pantalla, entonces el título del color y que lo voy a colocar, motor, tipo, y un piso, wave, drive, no, está mal ahí, lo copié mal de aquí, entonces lo de acá, eso que no lo jalemos de aquí, y viene control C, tipo wave, drive, vale, pues ya ahí quedó wave, drive, ¿cierto? motor, este motor, pero este motor va a ser paso a paso tipo, va a ser tipo qué, tipo wave, drive, listo, salve todo por si acaso, digital drive, in 1, low, high, in 2, tiempo de prendido, tiempo de apagado, pero esto viene para quién, esto va a ser para, como lo tenía en mi código, acá, por un web drive, arranca con, ¿qué secuencia? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, entonces acá, creo que me falta meter más código, en toda esta parte, output, salidas, y en esas salidas van a estar como, en el setup van a estar como output, ¿cierto? van a estar como output, in 1, in 2, in 3, in 4, bueno, después de que ya haya programado esto, si, in 1 es salida, in 2 es salida, in 3 es salida, in 4 es salida, para el modo, ¿sí? de configuración en in pin, ya en el loop, que vamos a trabajar, ya en el loop, voy a empezar a trabajar la secuencia, como decía mi tablita, digital drive, in 1, para mi primer paso, aquí, para mi primer paso, a ver, esto lo podemos ampliar un poquito más, o reducir, acá, eso, para mi primer paso, debe estar, in 1, en height, alto, in 2, debería estar en bajo, in 2, debería estar en bajo, in 3, debería estar en, bajo, si no estoy mal, in 4, debería estar en, bajo, todos en bajo, excepto, in 1, ¿sí? donde, acá ya que digo, azul, va a estar en, 1, rosado, va a estar en 0, amarillo, va a estar en 0, y naranja, va a estar en 0, ¿listo? entonces, ya creo que con esto, es la primera configuración, para que mi motorcito, mi motor, gire, acá, no sé bien, si va a seguir, de acuerdo, al sentido, de las manecillas de reloj, o no, voy a colocar, por ahora sentido, manecillas, de reloj, ya después, cuando lo programé, ahí me voy a dar cuenta, para dónde va a arrancar, si está, hacia un lado, hacia el manecilla de reloj, o anti reloj, y lo apago, y le daría, time, be off, ¿vale? todavía lo estoy apagando, bueno, estén todos en el mismo tab, que queden todos al mismo tab, veamos, que está la primera secuencia, para, el movimiento, del paso 1, esta es la secuencia de movimiento, para el paso 1, entonces diría, acá falta también, describirlo mejor, diría, secuencia, el movimiento, paso, 1, como está escrito, en el tablero, movimiento de secuencia, del paso 1, todo esto, con control C, y lo empiezo a copiar, más abajo, entonces todo esto, lo voy a empezar a copiar, por aquí, más abajo, después de nuestro, delay, entonces estos son los, tiempos de parada, todo acá, esto lo vamos a comentar, y démoslo, vale, comentaremos, y daremos, tiempo de parada, de paso a paso, del motor, que motor, del motor, de este motor, tiempo de parada, del paso del motor, de este motor, ahora, siguiente, cojo el copio, control C, y pegamos esto, nuevamente, vale, entonces, esto va a ser, secuencia del movimiento, paso 2, que va a ser, la primera secuencia, del movimiento, paso 1, paso 2, y en el paso 2, el que va a variar, va a ser B, entonces, aquí, el siguiente sería, este va a ser en, height, cierto, y el anterior, va a estar en, low, low, high, low, 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 ¿vale? no sé si, pin 9, va a estar en salida, pin, arriba, pin 9, va a estar en salida, acá está mal, estado, alto, electrónica digital, sería 5, esto sería 1, en electrónica digital, salida, estar en estado alto, electrónica digital, 1, electrónica análoga, con tilde en la A, le voy a quitar la tilde, análoga, rango, va a estar en, va a estar desde, 3.3, uy, acá se movió toda esta vaina, va a estar desde, 3.3 voltios, a 0 voltios, para nuestro módulo, Arduino 1, ¿sí? Ahora sí, el resto va a estar en, los ceros, análogos, en nuestro Arduino 1, van a ser, este, este, y este, entonces, uy, ¿yo dónde varía esto? Entonces, espérese que varía esto mal, secuencia del movimiento, de paso 1, giro motor, 20, 28, VJ, 48, sentido manecillas de reloj, digital, right, in 1, height, esto es, un estado alto, en electrónica digital, una electrónica análoga, rango de 0 a 1.5 voltios, ¿vale? El 2 va a ser, un bajo, un load, o sea, que la salida, va a estar en, ceros, sería todo esto que tenemos aquí, todo esto que tenemos aquí, va a ser la electrónica, análoga, todo esto, esto es, electrónica digital, y análoga, entonces, el pin 8, va a estar, pin 8, va a estar como salida, en estado bajo, electrónica digital, electrónica análoga, va a ser de 0 a 0, a 1.5 voltios, y, pin 4, también va a estar, aquí, en, pin, in 4, que va a ser, pin 9, pin 8, pin 7, para el movimiento, del paso 2, para el motor, 28, de acuerdo al sentido, de las manecillas de reloj, un wave drive, in 1, va a estar en low, quiere decir, pin 9, va a estar en estado de salida, bajo, electrónica digital, cero, electrónica análoga, va a estar en un rango de 0 a 1.5 voltios, in 2, va a estar en high, alto, pin 8, va a estar en salida, en estado alto, electrónica digital, va a quedar este como 1, y, nos va a quedar como 1, electrónica análoga, va a quedar en un rango, de 0 a 1.5 voltios, in 3, va a estar en low, pin 7, va a estar en salida, bajo, electrónica digital, cero, electrónica análoga, de 0 a 1.5 voltios, in 4, va a estar, pin 6, va a estar en estado, bajo, electrónica digital, cero, electrónica análoga, va a estar, en un rango de 0 a 1.5 voltios, creo que tengo un error en el 2, porque en el 2, va a estar digital, uno, esto quiere decir, que el rango va a estar de, en el rango, va a estar en un Arduino, uno, el rango va a estar de, electrónica análoga, va a estar en un rango de 3.3 voltios, a 5 voltios, para la secuencia del motor 2, después de esto, le hacemos un delay, la secuencia del movimiento del paso 3, para la secuencia del movimiento del paso 3, motor 28B, YJ48, 70B manecillas de reloj, web drive, entonces, sin 1, de acuerdo a como nos estaba nuestro tablero, en 1, en 2, va a estar en low, en 4, va a estar en low, y en 3, va a estar en 1, en high, ¿esto qué quiere decir?, que a la hora de traducir esto, ¿sí?, a comentarios, a la hora de traducir todo esto en comentarios, vamos a tener por aquí, que, pin 9, va a estar en bajo, electrónica digital, cero, electrónica análoga, para un Arduino, uno, cero a 5, 1.5 voltios, pin 3, va a estar en 7, salida baja, electrónica cero, electrónica análoga, de cero a 5, 1.5 voltios, Arduino 1, IN4, va a ser en bajo, pin 6, bajo, electrónica digital, cero, electrónica análoga, para un Arduino, uno, es cero a 1.5 voltios, y, que es el IN2, va a ser, salida, electrónica digital, en 1, electrónica análoga, va a estar en un rango, para Arduino, de 3.3 voltios, a 5 voltios, secuencia, el motor 3, ya hoy, en el paso 3, para un Wave Drive, ahora me falta, la secuencia, del motor 4, la pego por aquí abajo, del paso 3, le hago el delay, control C, le vamos a hacer un delay, y arreglo acá, los espacios, que pueden estar mal, acá le dije, un espacio para el delay, un espacio para el delay, un espacio para el delay, acá hay un espacio, para el delay, y por aquí abajo, un espacio para el delay, y arrancamos, con la programación, y arrancamos, con la programación, con la programación, del, paso 4, paso 4, va a ser, dos en low, menos el último, que el último, va a estar en high, entonces, in 4, para este caso, va a estar especial, este va a estar en high, y el resto, va a estar en low, eso quiere decir, que acá tengo que arreglar, la línea de comentarios, pin 8, pin 7, va a estar, esto en, no, pin 7, acá que hay que arreglar, algo que va a ser, pin 8, va a estar en ceros, pin 8, va a estar en ceros, vale, entonces, diría, pin 9, va a estar en salida, estado bajo, electrónica digital, cero, electrónica análoga, para un Arduino, uno de cero, a 1.5 voltios, el pin, 8, va a estar en, salida, estado bajo, electrónica digital, cero, electrónica análoga, de cero, 1.5, estoy en que para, cuatro, IN3, debería estar igual, entonces, IN3, debería estar en, IN7, va a estar en salida, estado bajo, electrónica digital, cero, electrónica análoga, de cero, 1.5, y IN4, ese sí va a estar, prendido, entonces, ese sí va a estar, prendido, o sea, que en línea de comentarios, que haría, el pin 6, prendido, IN4, para el paso del movimiento, paso 4, IN4, quedaría, acá falta un paréntesis, me lo comí, IN4, quedaría en, ¿no? alto, y traducir eso, en comentarios, sería, pin 8, va a estar en, salida, alto, electrónica digital, 1, electrónica análoga, a 3,3 voltios, a 5 voltios, para un Arduino, 1, y, pues bueno, ya estaría, toda la secuencia, de movimientos, entonces, como lo estaba, trabajando acá, para nuestra, primera secuencia, cada secuencia, tendría, cuatro movimientos, allá estarían, hechos, los cuatro movimientos, de nuestra primera secuencia, bueno, ya está acá, esto hecho, para la primera secuencia, pero, ¿cuántas secuencias, las tenemos que mover? Entonces, decía, una secuencia, está compuesto, por cuatro movimientos, una secuencia, va a estar compuesta, por cuatro movimientos, de aquí para abajo, tengo que borrar, todo esto, que era, líneas, de, del código anterior, y esta va a ser, mi primera secuencia, entonces, lo voy a diferenciar, cada secuencia, tiene cuatro movimientos, entonces, esto, lo voy a diferenciar, aquí, control C, y esto, que estamos colocando acá, con, es, con asteriscos, va a ser, secuencia, una secuencia, toda la programación, que hace una secuencia, esta es la programación, que nos hace una secuencia, ¿cuántas secuencias, hay que repetirlas? Hay que repetirlas, ocho secuencias, tenemos que repetir, estas ocho secuencias, pueden coger, todo este código, y copiarlo, ocho veces, o hacer otra, que puede ser, algo más fácil, ¿sí? todo este código, que estoy cogiendo acá, lo podrían copiar, ocho veces, ¿sí? Pero creo que hay otra, que es más fácil, que es hacer un for, y empezamos a trabajar, los for, un for, es como un ciclo, que se repite, desde un tiempo, hasta un, desde un, desde un índice, hasta un índice, entonces, vamos a hacernos un for, acá voy a dejar esto, como un for, ¿sí? un ciclo, que se repite, desde un cierto periodo, hasta un cierto periodo, entonces, vamos a dar, nuestros indicadores, del índice, ¿cierto? ¿no?